Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy les traigo una partida que fue... no fue en mi cuenta. Yo la jugué, pero fue con la cuenta de un amigo. Pues me saqué una buena racha aquí. Él estaba... es que intercambiamos cuentas. Intercambiamos cuentas porque él quería jugar con un arma de mercado negro que él no tenía. Y él como que también tiene la banshee, pero también la estaba utilizando, pero luego después no me gustó. Y me decidí ponerme la M8. Y pues nada, me saqué una partida esa. Para mí es una partida esa. Bueno, sin más que decir, los dejo con la partida. Espero que la disfruten. Péguenle un buen like, cabrones. Creo que se lo merecen. Intentaré subir más partida a diario. Bueno, no a diario, pero sí traeré partidas más seguido. Y no todos los comentarios, sino que nada más es... porque nada más quería darle el aviso. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos después. Adiós. Chao. Denle like, cabrones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡No man wastes! ¡Package awaiting Rogers! ¡Capacitors maxed out! ¡Package inbound! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Avacciones! ¡Avacciones! ¡Um, no! ¡Tencio 4v! ¡Hasta 9v! ¡No! ¡Antón! ¡¿Las de las bases?! ¡Unos de las bases! ¡Avacen 3! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!